Hueles a vainilla, estoy quieto Dale, abrázame otro rato Déjame que soy sincero Tiene tiempo que yo trato Llevame tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapachame la vida entera ¡Es el Cienci México! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suerte de puta verde, pero si volamos el tatatata Música Oye cómo va, qué tienes ahí atrás Sé que te gusta pegarte pero si bailamos el taca tata Sé que te gusta pegarte pero si bailamos el taca tata Sé que te gusta pegarte pero si bailamos el taca tata Taca tata Taca tata Dj Ugel produciendo Viene la sirena por la orilla y el río Y a pasar se lleva el cariño mío Mañana por la mañana llena tu casa de flores Que te voy a visitar y entregaste mis amores Viene la sirena por la orilla y el río Y a pasar se lleva el cariño mío Y la voz que te tenía nunca ha sido compartida Sos a ver yo te entiendo todo lo que te he querido Viene la sirena por la orilla y el río Y a pasar se lleva el cariño mío Viene la sirena por la orilla y el río Y a pasar se lleva el cariño mío Viene la sirena por la orilla y el río Viene la sirena por la orilla y el río Y a pasar se lleva el cariño mío Viene la sirena por la orilla y el río Viene la sirena morena yo la quiero ver Viene la sirena por la orilla y el río Viene la sirena por la orilla y el río Y a pasar se lleva el cariño mío Que me quemen en la hoguera o en el medio del barullo Que quiero morir quemándome por un besito tuyo Viene la sirena por la orilla y el río Y a pasar se lleva el cariño mío Viene la sirena por la orilla y el río Y yo le quería besar esos labios tan bonitos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La flor, le pide a la rama, que sea fuerte hasta la luz del alba. El amor que riega la tierra, se espalda a los hombres, hay que no hagan la guerra. No hay velo que pueda taparme en mi sol, soy la hija de mi tierra con propia voz, yo camino libre de así, del amor, del amor. La flor, le pide a la rama, que sea fuerte hasta la luz del alba. La flor, le pide a la rama, que sea fuerte hasta la luz del alba. No hay velo que pueda taparme en mi sol, soy la hija de mi tierra con propia voz, yo camino libre de así, del amor. No hay velo que pueda taparme en mi sol, soy la hija de mi tierra con propia voz, yo camino libre de así, del amor. La flor, le pide a la rama, que sea fuerte hasta la luz del alba. La flor, le pide a la rama, que sea fuerte hasta la luz del alba. La flor, le pide a la rama, que sea fuerte hasta la luz del alba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La matadora Bátelo, bátelo, bátelo Bátelo, bátelo, bátelo La matadora Bátelo, bátelo, bátelo Bátelo, bátelo, bátelo Bátelo, bátelo, bátelo Bátelo, bátelo Bátelo Bátelo, bátelo Bátelo Bátelo, bátelo Bátelo, bátelo 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 Bátelo, bátelo 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 Bátelo, bátelo 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 Bátelo